Soy el que con rima lo sofoca, cada quien tiene lo que le toca, el pez se muere por la boca, conmigo no busque bronca, hip hop real con clase, a mi no me amenace, sentimiento en cada frase, firme pase lo que pase, sigo con mis razas, quemando mostaza, el robot sabe que tranza, aquí no te damos fianza, locos en mi colonia, de las canchas a la plaza, la envidia y la traición me hicieron perder la confianza, contando efectivo la calle no me cobren puestos, los perros de mi barrio no han comido y andan sueltos, 24-7 nunca pongo pretextos, pa cualquier cosa que ocupe estamos bien puestos, mi negocio se mueve en la calle, y el gobierno nunca pregunta, nos ocupamos la receta, generando hasta la tumba, mi negocio se mueve en la calle, y el gobierno nunca pregunta, nos ocupamos la receta, generando hasta la tumba. Vamos a negociar, hasta que esto tope, el negocio era pequeño, ahora es enorme, preguntar al county, sobre calidad, fumo medicinal, todo el día y toda la noche, los negocios los cerramos en la calle, fumando gelado, usa fernando baile, el morro se hizo muy buen, comerciante en el bloque, mueve, lo más elegante, yo lo soy gigantes, donde estés, ropa bien aguada y mi Naki Cortés, créeme no hay problema con la ley, con la ley, mucho menos por dinero, me lo gané. Mi negocio se mueve en la calle, y el gobierno nunca pregunta, nos ocupamos la receta, generando hasta la tumba. Mi negocio se mueve en la calle, y el gobierno nunca pregunta, nos ocupamos la receta, generando dinero hasta la tumba. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!